Saludos mis queridos personajes y hoy desde este ambiente frío, sombrío y blanco hoy les voy a hablar de por qué la gente abandona Montreal, Canadá así que quédate hasta el final para que sepas las razones por las cuales la gente se va Bienvenidos Como les dije Al principio de este video, hoy vamos a hablar de todas esas razones por las cuales una vez que están aquí las personas se van y abandonan Canadá Ustedes se preguntarán si ya están aquí, están instalados, es el primer mundo, todo funciona de maravilla ¿Por qué la gente se va de aquí? Siempre en este canal hemos hablado de muchas cosas positivas pero también es bueno ver la otra cara de la moneda Y una de las primeras razones por las cuales las personas abandonan Canadá es porque no consiguen un trabajo que esté a la altura de sus expectativas y es porque tal vez nosotros en nuestros países tuvimos un gran desarrollo en nuestro empleo, tuvimos un gran cargo, tuvimos un puesto de gerente, estuvimos en una junta directiva En fin, y nos llenó de mucha satisfacción este trabajo y nosotros pensamos que tal vez podamos encontrar un trabajo igual o parecido aquí en este país Y bueno, resulta que no siempre las cosas salen como nosotros pensamos o nunca vamos a obtener en 2, 3, 5 años ese trabajo que tanto deseamos tener Es por ello que primeramente nosotros debemos tomar concienzudamente y hacer una muy buena investigación de nuestra profesión y de nuestro oficio antes de venir aquí a Canadá porque no siempre vamos a obtener ese trabajo que tuvimos allá en nuestro país Si fuimos gerente, si tuvimos un alto cargo, pues yo no digo que sea imposible, pero he tenido muchos casos, hay muchas personas que bueno, que no quieren hablar frente a la cámara Yo conozco muchos amigos y conocidos que se han frustrado mucho porque no han obtenido ese trabajo que tanto desean o el mismo trabajo que tuvieron allá en su país porque tal vez aquí las normas son totalmente diferentes tal vez aquí en Canadá no se trabaja como se trabajaba en nuestros países y esto genera mucha frustración en muchas personas que querían hacer el mismo trabajo que hacían allá Entonces es bueno primeramente revisar bien nuestro diploma y a la hora de hacer la equivalencia si la equivalencia va a decir en nuestro diploma lo mismo que decía allá en nuestro país y también tenemos que tomar en cuenta que tal vez las tareas que teníamos en ese cargo que ejercíamos en nuestro país no van a ser las mismas tareas que tal vez ejerzamos acá tal vez acá en este país se ejercen de una manera diferente porque aquí hay otras normas, aquí hay otros procedimientos y eso es bueno que nosotros lo chequemos siempre y lo investiguemos muy bien antes de venir a Canadá este tema del trabajo y de obtener el cargo que deseamos es un tema bastante complejo no les puedo dar ejemplos muy puntuales porque siempre va a depender pero muchísimo muchísimo va a depender del tipo de profesión, del tipo de oficio que ejercieron, del cargo que tienen, del diploma que tienen esto es verdaderamente un tema complejo es por ello que aquí en Canadá existe mucho lo que llaman los agentes de empleo o agencias de empleo porque es bastante complicado si son profesiones u oficios muy específicos si hay oficios y profesiones que son muy muy pero muy universales como la informática lo que es la programación, análisis de sistema estos son oficios que son como universales que en todas partes se ejercen de la misma manera lo mismo lo que es un chef por ejemplo, los chefs de cocina y este tipo de trabajo por el estilo pero hay muchas otras profesiones y oficios que es bueno investigar bien si en Canadá se ejercen de la misma manera que se ejercieron en tu país por eso es un tema bastante complejo la segunda razón es porque tal vez aquí y con toda verdad se los digo acá siempre van a darle prioridad a la persona que sea de acá al canadiense y si no consiguen entre los canadienses una persona que tenga el perfil pues entonces allí van por los otros pero primero suena un poco discriminativo pero es la verdad aquí primero van a darle la prioridad al que vive aquí al canadiense a quien nació acá y luego le van a dar la prioridad a la otra persona pero también es importante que tomemos en cuenta y que investiguemos bien si ese trabajo ejecutivo, ese trabajo corporativo, ese alto cargo que nosotros teníamos allá en nuestros países pueda hacerse la equivalencia y realmente podamos nosotros ejercerla acá en Canadá esa es una gran razón de peso que ustedes deben tomar en cuenta antes de venir a este país para finalizar este tema complejo del empleo y las equivalencias otra palabra que se escucha a menudo en este aspecto es reinventarse pero no muchas personas están dispuestas a ello y es comprensivo por sus amplias hojas de vida años de estudios, experiencias adquiridas a lo largo de los años y fruto de su esfuerzo otras personas con menos background han cedido estudiando carreras cortas u oficios aquí porque también debo decirles que para el canadiense aunque la experiencia se valora, la mayoría siempre preferirá un diploma canadiense otra gran y dura verdad es que las fábricas y trabajos generales están llenas de profesionales muy calificados no hay manera hermosa de decirlo Canadá en ese sentido desperdicia mucho talento otro aspecto que hace súper difícil la supervivencia en este país es la nostalgia es la tristeza es la parte emocional es algo que para muchas personas es muy pero muy difícil de manejar y tampoco los culpo porque realmente si te vienes solo si vienes sin ninguna persona si vienes ingrimos y solo y tratar de soportar esas bajas temperaturas la cultura las otras personas aquí no es nada fácil hacer amistades y esa puede ser una gran razón de peso por la que quieras regresar a tu país para muchos concentrarse en su nueva vida y país no es tarea fácil no superan el período de duelo o de cambio en ese sentido tener a alguien con quien hablar aunque sea en la distancia ayuda pero mantener a alguien más cerca de ti eso cambiaría las cosas en otro país la dinámica cambia y definitivamente dependerá del empeño de cada quien en cuanto a la cultura y las amistades no es que las personas sean malas o buenas es solo que en esta ciudad conviven personas de muchos países lo que conlleva a grandes diferencias culturales es muy seguro que establezcas amistad primero con otros latinos que con los canadienses que son a mi forma de ver aunque amables y cordiales en sus formas en el fondo muy cerrados salvo sus excepciones que siempre las hay es muy normal que tengamos nostalgia que sintamos este deseos de estar con nuestra familia con nuestros seres queridos esos son los sacrificios que se hacen siempre cuando salimos de nuestro país cuando somos inmigrantes y estamos en otro lugar del mundo es totalmente normal y comprensivo y por eso es que este tipo de es por eso que la inmigración pues dicen que no es para todo el mundo hay cosas que se ganan y otras que siempre se pierden por eso siempre cuando tenemos éxito compensamos una cosa con la otra otra grandísima razón de peso por las cuales las personas se van tienen que ver si ya lo están viendo y ya lo saben tiene que ver mucho con el clima muchas personas a pesar del gran esfuerzo que hacen para quedarse en este país no soportan la temperatura pero a veces también no los culpo hay personas que pueden sufrir mucho con las bajas temperaturas que se experimentan acá inclusive he conocido muchas personas latinas que sufren de alergias al frío tienen problemas de piel e inclusive muchas personas pueden lograr llegar a tener problemas respiratorios por el clima y muchos otros que no conozco y otros pues sencillamente no se adaptan a las bajas temperaturas que empiezan desde diciembre y terminan entre marzo y abril los largos inviernos y la ausencia del sol durante esta estación afecta mucho las emociones de los canadienses y también las nuestras el invierno se suele asociar con los bajos estados de ánimo la recomendación ponerse activos salir o buscar alguna actividad lúdica que nos levante el ánimo de las razones aparte de la primera que es el trabajo por las cuales las personas abandonan el país tiene que ver con la cultura no se adaptan para nada a la cultura de este país bueno eso no solamente pasa aquí en canadá eso pasa en muchos países pero canadá no deja de ser una diferencia para nosotros los latinos la cultura del canadiense viene siendo algo totalmente diferente es casi como otro planeta por eso hay muchas personas que no se adaptan porque hay personas que por ejemplo son muy amigueras les gusta tener muchos amigos aquí es bastante difícil si no es otro latino para tener amigos otra razón por la cual también es muy difícil frecuentarse es porque acá el sistema de trabajo es bastante difícil aquí no hay casi días libres aquí no hay casi vacaciones y por eso la gente le cuesta mucho verse así sean también de la misma cultura por esa razón muchas personas que les gusta mucho conversar ser amigueros y todo esto aquí les cuesta un montón porque resulta que acá la vida y el ritmo de vida aquí en canadá en cuanto al trabajo y sobre todo si estudian es bastante bastante difícil hay una larga lista de razones por las cuales muchos se van el sistema de salud de quebec deja mucho que desear muchos impuestos no valoran el trabajo bajos sueldos en fin la lista puede ser larga y es muy pero muy personal cada quien tiene sus razones y la opinión así como las circunstancias de cada quien se respetan ahora vamos con lo que considero y he podido observar es la última de mi lista otra razón de peso por las cuales muchas personas se van es el idioma tal vez hay personas que se les hace fácil hablar un idioma extranjero a otros no lo cierto es que canadá no está nada fácil y sobre todo si estás aquí en que ve canadá porque en montreal por ejemplo en que en toda esta provincia aunque el francés es el idioma predominante también tienes que hablar inglés si quieres obtener el mejor trabajo creo que en otros vídeos también te lo he comentado y tal vez ser bilingüe es una razón de peso que hace que muchas personas no al no dominar bien el idioma abandonen este país y abandonen esta ciudad y muy bien mis queridos personajes conocen ustedes algunas razones más por las cuales las personas abandonan canadá abandonan montreal si la sabes por favor no dejes de escribir aquí abajo en los comentarios para que podamos hacer así de este vídeo algo más dinámico y podamos contribuirle a las personas para que conozcan este aspecto si yo hago este vídeo no es para que para lo que pierdan el coraje de venir las ganas de venir al contrario es bueno saber las cosas buenas y las cosas malas para que así ustedes puedan sopesar las cosas y puedan tomar la mejor decisión por eso es bueno saber lo bueno y saber también lo malo y hasta aquí mis amigos este vídeo espero que les haya encantado por favor no dejen de comentar si les ha gustado por favor regálame un like y suscríbase al canal que ahora es que viene mucho más contenido bueno un abrazo para todos un abrazo virtual bien grande desde aquí con este frío como ven bien fuerte que está haciendo miren todo alrededor la nieve que hay y será entonces hasta el próximo vídeo y aquí los dejo con estas imágenes del frío se les quiere bye i